De regreso a su espacio mañana deportiva por esta CDN Radio, lo mejor a través de tus oídos en la versión de este día lunes, lunes 15, día de Nuestra Señora del Manejo, como decía Patricia Pimentel, mi hermana. Mira, como dije anteriormente, después de, o antes de la pausa, ayer la Federación Dominicana de Baloncesto, a través de un comunicado, indica que sustituye, o más bien que designa a David Díaz, técnico del equipo nacional, para la primera ventana del AmeriCop. Escuchen bien. Primera ventana del AmeriCop. Y David es un tipo que se lo merecía. Muchos comentarios positivos, todo el mundo hablando del merecido nombramiento de David. Pero, ¿qué sucede? Que en el transcurso ya de la noche, tarde-noche, Néstor Elche García envía también un comunicado diciendo que él no se fue de la República Dominicana por dinero. Y explica una serie de cosas que nosotros queremos aclarar en base a ese comunicado, porque me parece que la designación a mí me luce correcta, no sé ustedes muchachos, pero la realidad es que Néstor escribió algo que definitivamente desentonó en la noche. Estamos, como habíamos prometido, en la línea telefónica con el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, que está con nosotros. Y vamos a agradecer el tiempo que siempre nos dispensa, tiempo de calidad para con nosotros y la audiencia de Mañana Deportiva. Rafael, buenos días. Bienvenido a Mañana Deportiva. ¿Qué tal? Buenos días a Toki, a David y a Leceria y a toda la audiencia de este prestigioso programa. Estamos a las órdenes. ¿Pudiste dormir o qué? ¿Cómo cayó ese comunicado de Néstor Elche García? Bueno, yo hablé con Néstor ayer. ¿Cómo? Sí, sí, hablamos bastante. Espérate, 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 espérate. ¿Después del comunicado? Claro, claro que sí, claro que sí, sí. Yo hablé con Néstor, él tiene siete horas por adelantado y en ningún momento la federación en el comunicado expresó que fue por motivos económicos. Nosotros le agradecemos al Che su gran trabajo que ha hecho con nosotros, no ha llevado a otro nivel. Y un entrenador de corte internacional y nosotros lo que le tenemos es agradecimiento total. Quizás al Che por los comentarios del público y cosas, hizo esa nota. Pero nosotros estamos con la misma amistad y la misma intención de poder regresar al Che como el Che ha regresado en otro momento. Ok, el comunicado dice cosas que mucha gente entiende que hay que aclarar. Por ejemplo, él habla de que él estaba viendo jugadores en ese comunicado. Él dice eso, que él estaba viendo jugadores mirando videos de jugadores sin contrato. Es correcto, mira, nosotros desde el 2019 cuando el Che comenzó con nosotros en China, estaba Eduardo en la gerencia. Nosotros lo que hemos hecho es acuerdos verbales, nunca se ha firmado contrato. Y él en lo personal nunca ha mostrado un discurso con ese método. Es igual, él fue a los pocos panamericanos en noviembre, recuérdate. Ya en esta oportunidad, ya realmente hay intenciones de cambiarlo. Es el acuerdo verbal por un acuerdo escrito. Él firmó por solamente esta ventana. A él le llevó ese trabajo en ese país, en un país Asia. Él cuando se iba a partir, nos comunicó y hablamos que regresaría para la ventana. Pero hubo oferta de otro país en Asia y solamente por la ventana de ahora. Que tenemos una ventana ahí a lo de Alecín en un mes. Ok, o sea, lo que tú me estás diciendo es que tú no se descartas la posibilidad de que él regrese a la selección. Claro que no, claro que no. Nosotros tenemos otro compromiso que es el repensaje y después la ventana de noviembre. Y nosotros estamos afinando detalles. Este es el sexto país que el Che dirige. Eso mismo pasó cuando él dirigió con nosotros en el 19, se fue a Argentina. Y pudo volver otra vez a República Dominicana. Me parece que fue en el 22 que volvió. Y así nosotros estamos afinando detalles para poder arribar a un acuerdo. Pero tenemos que saber que esto es oferta y demanda. Un entrenador de ese nivel de corte mundialista como el Che tiene muchísimas ofertas, muchísimas ofertas en muchísimos países. Y es muchas veces uno no puede ofrecer lo que uno no puede dar. Pero las relaciones y las conversaciones siguen y seguirán para que él pueda retornar en el mayor tiempo posible. Si se dan las condiciones, evidentemente. Porque si él tiene una oferta por ahí, por poner un número de 100 mil, 50 mil, 40 mil, y aquí solo se va a ganar 10, no hay condiciones. Así es, así es. Es un asunto de oferta y demanda. Y nosotros, el que expresó el Che, es verdad que le gustaría vivir en el país, le gustaría recibir en el país. Y él quiere estar aquí. Me lo expresó ayer. Conversamos una conversación bastante larga, con una, con, repito, con la diferencia, la diferencia de horas. Eran, yo creo que yo, las tres, las cuatro de la mañana. Y él también va a hablar, él va a hablar a la audiencia. ¿Cómo? Me parece que, me parece que al mediodía, él también va a hablar a la audiencia. Aquí, en República Dominicana, un programa para. En República Dominicana, él me expresó que un programa al mediodía. Ok, debe ser Grandes en los Deportes, entonces, ¿verdad? Sí, me parece que con Enriquito. Ah, con Enrique, sí, Grandes en los Deportes. Oh, pero y entonces, y todo es, porque la gente está como volviéndose loca y de repente, tú eres amiguito y ya sabes la agenda de él. ¿Y qué locura es esto, entonces? Bueno, tú sabes que es algo que la gente lo quiere mucho y él ha tenido un buen contacto con todo el público, ¿entiendes? Y también el excelente trabajo. Pero estas son cosas que suceden en el mundo deportivo. Muchas veces hay organizaciones que le dan permiso a sus jugadores o a sus dirigentes para que puedan explorar otros mercados, ¿entiendes? Y después vuelven a la negociación. Y muchas veces aparece mejor esa ofrenda y eso es algo normal, eso es algo normal, ¿entiendes? Nada es para toda la vida, como dicen. También es verdad. Buenos días, señor Uribe. En mi persona y también en otras personas que estamos al frente, que estamos tratando o queriendo llegar a un acuerdo, a un acuerdo que nunca lo hemos llegado de poderle dejar estar parte del año con él. Nosotros los acuerdos que teníamos eran acuerdos por torneos, torneos y ventanas de Melvin López, que duró más de seis años, y eran acuerdos verbales. O sea, tú nunca firmaste un acuerdo en papel con Melvin, por ejemplo, o con Kenny Atkinson, o cuando llegó Calipari aquí, ¿se firmó un papel con Calipari? Eso tengo yo que preguntarle a Eduardo, pero yo sí estoy seguro que en el 2019, cuando vino el Che, fue algo del bar, por igual también todo el proceso de ventanas, también de China, de los Panamericanos, que fue hace un mes y pico también, fue algo así. ¿Y él nunca se molestó? O sea, él nunca te dijo, pero ven acá, ¿y el papel? No, 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 ahora es que si llegamos a un acuerdo se va a cambiar el formato para plasmar en un papel lo acudado. Hay intenciones, hay buenas intenciones en ambos lados. La mejor muestra fue que él firmó por solamente esta ventana. Buen día, Uribe, Eliezer González de este lado. ¿Han tenido este tipo de conversación con David, tomando en cuenta que, en base a sus propias palabras, de que han hablado luego del comunicado del Néstor Che García, básicamente usted acaba de expresar aquí ante la audiencia que, como que, si el Che se pone contento otra vez, pues se va David y vuelve el Che, entonces, no sé, ¿cómo se puede manejar eso? Es que el comunicado deja claro que es por la primera. David no se va, David es la mejor continuación de Néstor, entiendo. Ha estado ahí, ha estado de mano, eso, eso, esas son cosas también que se ha conversado. David es un excelente dirigente, tiene más de 10 años, y si hay una persona que merece darle la oportunidad de Davidía, que está aprobado en todos los escenarios. Uribe, David Terrero le habla. Haciendo referencia al comunicado de Néstor, dice que no se iba a otro país por dinero, pero luego dice que nunca pudieron llegar a un acuerdo y que tiene familia que mantener. Evidentemente hay una contradicción ahí. ¿Qué tan caro le sale a la federación Néstor el Che García como para llegar a este momento y no tener un acuerdo oficial, un acuerdo en un papel plasmado? O sea, ¿qué tan costoso le sale un dirigente internacional como Néstor el Che García a la federación? Mira, nosotros tenemos una capacidad limitada de nosotros poder tener un entrenador. Nosotros quisiéramos tener el mejor entrenador del mundo, pero eso tiene un costo. El Che, cuando nos comunicó que iba a este país en Asia, nosotros habíamos conversado para él poder venir el día 10 de febrero. Pero en otro país de Asia me hace un ofrecimiento y eso es algo que se le escapa a uno, ¿me entiendes? Igual, lo repito, es un asunto de oferta y demanda. Mira, yo voy a cumplir con el público, Uribe, pero Irving Duverge, debo decirte antes de que Uribe aquí contestó esa pregunta ya y habló de eso. Irving Duverge pregunta, Uribe, que dónde está el contrato de cuatro años. Tú, nosotros te hicimos esa pregunta hace rato aquí. Claro, claro. Ok. ¿Tú pudieses contestarle a ese oyente? Yo expresé que no hay un acuerdo firmado de cuatro años. Sí la intención de cuando el Che regresó era por el ciclo completo. Sí. ¿Me entiendes? Y se terminó el ciclo porque lo comenzó, recuerda, se ha comenzado por la situación que él vino ya casi un poquito más de la mitad. ¿Me entiendes? Pero siempre en las conversaciones verbales, como siempre desde 2019 la hemos hecho, por eso fue el asunto de los cuatro años. No hay, no hay acuerdo firmado, simplemente es el acuerdo donde ambas partes, él nunca mostró ningún tipo de disgusto ni diferencia. Es tan tal, pudo entre los Panamericanos en Chile, él fue el dirigente. Y no hubo un contrato ni nada. Después del Mundial, cuando él expresó el asunto del contrato. Sí. ¿Qué tanto pudo influir en algunas situaciones que hubo en el vestuario en el Mundial para que hoy el Che no esté con la selección? ¿Qué es esto? Perdón, repíteme que no me escuché. ¿Qué tanto pudo haber influido en algunas situaciones en el vestuario durante el Mundial para que hoy el Che no esté con nosotros en la selección? No, no, pero no hubo ninguna situación con relación al Che en el vestuario. Me imagino que habla situación Gerardo, eso que tú hablas, situación Gerardo específicamente. Eso es la situación. No, digo yo, digo yo, dice que sí. No, no, porque son cosas normales, dirigentes, jugadores, esas son cosas normales. Esas son cosas, puede jugar o no, pide más minutos, esas son cosas normales del juego. Ok, Uribe, antes de la pregunta de David, ¿servirá esto? Es verdad, todo está a color de rosa, tú hablaste con el Che, él se desahogó, él nunca mostró disgusto como tú lo has dicho con este formato de negociación, ahora sí, aparentemente, pero esto te va a servir como de elección para que todo lo que venga por ahí se quede en papel. Claro que sí, entonces sí, esto siempre tiene una leyenda. Claro, un aprendizaje. Un aprendizaje, entonces, esto es, si es el formato, muchas veces la costumbre hace ley, ¿entiendes? Claro, claro. La costumbre hace ley, pero no, déjame decirte que un acuerdo verbal y con intención es prácticamente un acuerdo escrito, ¿entiendes? Cuando hay buenas intenciones que la hay de ambas partes, porque siempre, todos estos años que hemos estado, me parece, el Che llegó en el 22, lo que sea que sea así, verbalmente, es lo que hemos hecho. Uribe, en términos de jugadores, la selección está en pleno relevo generacional, ya salieron los Hartford, Eloy Vargas va de salida, el capitán también ya está en la postrimería de su carrera, estaríamos viendo un relevo generacional, inclusive en el aspecto dirigencial, tomando en consideración que David Díaz, dirigente de joven, 40 y pico de años, aunque de larga data, estaría dirigiendo en la próxima ventana. O sea, ¿cómo ve Rafael Uribe a la selección dominicana en los próximos cinco años, tomando en cuenta todos estos aspectos? Mira, tú has mencionado a jugadores que están como el vino, y Víctor Lielo hoy están como el vino, mientras mañejo mejor. Es una decisión del cuerpo técnico que yo ahí, ahí yo respeto. Sí, realmente todo evoluciona, todo evoluciona, pudimos ver los Panamericanos, un Yacel y otros jugadores importantes, un Manito, y otros jugadores importantes que yo entiendo que van a ir poco a poco entrando. E igual también, dirigentes jóvenes como Julito Duquela, como Joan Tablato, como Abraham Bisla. ¿Va a entrar Julito Duquela en el comunicado? Sí, sí, va a entrar Julito Duquela, que ya está aprobado, campeón de la Liga, campeón en la Vega, campeón. Entonces eso, nosotros tenemos que darle oportunidad a ese talento joven que va subiendo. Mira, nosotros tenemos la entrevista de David por ahí en Cube, por eso no quiero extender tanto esta entrevista, van 17 minutos, pero yo no quiero dejar de negarle la participación al público. Dice Tony Javier, por eso es que Brama, si quiere hacer una pregunta, esta es la última oportunidad, la puede hacer, para que no diga, píchame la suave y qué sé yo, qué, con transparencia. Que por favor le pregunten, ¿qué fue lo que no dejó firmar un contrato con el Che? Dice Tony Javier. No lo habían hecho nunca. Nunca lo habían hecho. Adelante, Uribe, si puedes responder esa pregunta. Nunca, nunca se ha firmado un contrato en 2019 con el Che. Ahora, como hay un cambio de formato ya expresado, estamos conversando para poder arribar a un acuerdo y que el Che pueda estar de segreso. Ok, para llegar a un entendimiento, ya, no tenemos que ir, pero un entendimiento en esa parte. ¿Cómo funciona Puerto Rico? ¿Cómo funciona Argentina? Tú que tienes conocimiento y relaciones con esos presidentes de esas federaciones. ¿Cómo es que funcionan esas federaciones? Todos funcionan por ventana. Pago por ventana porque todos los entrenadores de todas las elecciones entrenan en sus ligas, en la liga de su país o en la liga de otro país. Eso pasó con el Che. Nosotros estamos en diciembre, enero y febrero y le cayó el trabajo. En Asia. En el proceso pasado, el año pasado, el Che fue a dirigir a Venezuela. Eso es un aspecto normal, pero el 90, el 70% es por torneo o por ventana. Porque el 90% no es por torneo. Elige a otro equipo de la liga. Mira, esto está... Ya tenemos que despedir. Me disculpe, Elie Sergi, a lo mejor lo puede contestar Uribe brevemente, pero el señor Martínez, que no se queda, dice... ¿y cómo lo señor Martínez, me imagino yo, con sobrada razón, y por eso es que me dice, ¿y cómo lo van a firmar sin dinero? ¿Debo que es mejor? Elías, el... Pero déjame decirte, hay buenas, hay buenas intenciones, hay buenas intenciones, el Che quiere, el Che quiere estar aquí. El Che es loco con este país, en su dolor, fue que le escribió todo eso, en su dolor. Elías, el final... Y nunca, nunca nosotros hemos prestado, que fue por asunto de Colombia. No, no, no. Lo dice el comunicado, la vi usted, que es un asiduo... Sí, 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 sí. ...letor. Sí, claro. Y de hecho... Que no lo dice. ¿El qué? Que fue por dinero que se fue. El comunicado no acusa. No, no, él hace mención a una conversación que de la Federación... No, no, es que de la Federación de la Federación, no lo dice, no lo dice. Él dice, rápidamente, ya, finalmente, Uribe, la última pregunta. Pregunta de Walker Báez, aquí en Twitter, él dice, que... ¿Por cuál razón él entiende que la fernaticada siempre se refleja... Oye, feliz. No, lo oí lejos, dime. Incredulidad por lo único que... Sí, que por cuáles razones siempre hay incredulidad, como que el fanático del baloncesto está escéptico con todo lo que salga de la Federación. Porque es la selección del pueblo. Ay, oh. Es la selección del pueblo. Y siempre el fanático siempre quiere lo mejor para su selección. Claro, claro. ¿Entiendes? Eso hay que entenderlo. Nosotros, siempre que viene la selección es a casa llena. Y le duele, le duele cuando su selección pierde, gana. Pero, en mi rol, es que muchas veces cuando la selección pierde, me toca a mí los tablaces. Y hay que asumirlo. Tú coges canquiña, sí. Pero nosotros estamos... De esta selección, la Cenicienta, nosotros estamos en un nivel ya tres mundiales corridos. No es una casualidad. Y vamos a seguir trabajando para poder darle al piso. Bien, Uribe, muchísimas gracias. Muy amable por tu tiempo. Siempre con mucha deferencia para con Mañana Deportiva. Aquí se han aclarado muchísimas cosas. Yo pensé que iba a encontrar un maremoto. Yo pensé que iba a encontrar un escándalo mayúsculo. Vamos a ver entonces qué dice el Che en Grandes de los Deportes. Yo no sabía que iba para allá. Yo le tiré. Yo le tiré anoche a ver si podía. No es la diferencia de ahora, pero quiero antes de despedirme decir el agradecimiento que tiene la Federación con Héctor y Che García por su entrega, su pasión y el amor que le tiene la selección al país. Y esperamos en un futuro no muy lejano el regreso de Néstor. Bien, ya ustedes lo saben. Notición hay. Gracias, Uribe, por esta conversación de poco más de 20 minutos en Mañana Deportiva. Fuerte abrazo. Como dije, estoy sorprendido. Él y ese es él. Veo que la cuenta, pero es que como que no hay lugar porque él dirigió Panamericanos post-Gerardo. O sea, como que no guarda. Además, el comunicado de la Federación te dice claramente, tú tienes que leer entre líneas, la primera ventana. Exacto. No te dice las ventanas del AmeriCop. Este comunicado que está de este lado se debe al público. Esa era una pregunta del público. No, no, perfecto. Yo soy la voz del pueblo. No, perfecto, estamos bien, pero oye, ¿qué es lo que pasa? La voz de lo que no tiene voz. Que en política, entiendo yo, tú tienes que cuidar al tuyo al de adentro, pero también tienes que cuidar al de fuera. O sea, como tú en un comunicado es como lo interpreto yo. Claro. Le va a decir no por esta ventana y ya. ¿Cómo se va a sentir David Díaz? Me está abusando. No, esas preguntas también. hay política interna, hay política de comunicación externa. Son preguntas y preguntas. No, no, perfecto, pero está bien. Si yo tuviera... En relación con Gerardo, yo creo que no al lugar porque ya el dirigió los panamericanos. Sí, pero nosotros no sabemos si es un acuerdo de hombres como ellos están hablando que todo fue de boca, a pesar de la roncha, él dijo, yo voy a esta y me voy. Por eso hice la pregunta. Ah, bueno, porque todo es de boca. Él no dijo con su boca de comer aquí, dijo, que nunca firmaron nada de 2019, que todo ha sido de boca. pero ¿y cómo es que yo estoy quillado, post mundial, dirijo a la Panamericana y después me voy y dije por lo de Gerardo? Yo hice eso lo mismo. Yo hice eso lo mismo. Con relación a los contratos por torneos, tiene mucha razón porque, por ejemplo, el entrenador de España, ¿quién es? Jordi Fernández, quien es asistente de Sacramento Kings. O sea, hay cosas que, evidentemente, como dominicanos, quisiéramos tener que nadie tiene. El dirigente de Estados Unidos, ¿quién es? Steve Kerr. ¿Quién es Steve Kerr? Dirigente de Golden State Warriors. Y no es verdad que la selección de Estados Unidos va a estar pagando a Steve Kerr cuando él está dirigiendo a Golden State. Un año completo. Eso es una locura. O sea, nosotros queremos tener el privilegio que otras delegaciones no tienen. Sí, pero también hay que entender que nosotros no tenemos los recursos que ni siquiera ellos teniéndolo se dan el lujo de pagar. pero escúzame, David, el señor Rafael Uribe acaba de decir que el problema no es dinero. Claro que sí, él lo ha dicho porque él dijo estamos limitados de recursos. Pues lo dijo. ¿Y si estamos limitados de recursos de qué? Pero entonces, ¿dónde dijo Diego Eradago? Porque él no acaba de decir ahora, la federación nunca dijo que el tema era de dinero. El Che está hablando de eso. En comunicado, no se habla de dinero. El Che está hablando de eso y dijo a lo mejor porque cogió la cuerda a los fanáticos. El Che es lo que por un pibe de los fanáticos. Y tú sabes por más dinero. Ahora yo te voy a preguntar. Pero fue lo que dije. Es mentira. ¿Y qué fue lo que dije? Es mentira. ¿Y qué fue lo que dije? Que se contradice en el comunicado. Está muy claro. Él dice que no se fue por dinero pero que tiene una familia que mantere. ¿Por qué te fuiste? Pero es mentira. La pregunta mía es ¿Por qué tú...? ¡No es malo! ¡No es malo! No, no, no. Yo lo que entiendo es si David dice no me fui por dinero es porque él entiende que hay una parte que está diciendo que él se va por dinero. Y si la otra parte dice aquí en ningún momento dijimos que era por dinero ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando? No, no, no. Pero espérate. El Che, el comunicado de la federación Uribe se está refiriendo al comunicado. Ese comunicado no dice que él se fue por dinero. La única parte Pero esa es la comunicación oficial y él tiene que ser cónsono por lo que dice el comunicado. La única parte que se refiere Es que tú no entiendes es que el Che está reaccionando al comunicado pero hace entender y hace ver que en ese comunicado la federación dijo eso y la federación no dijo eso. La única parte Quien dice eso son los fanáticos y él ahí es que... Pero la pregunta mía la pregunta mía esto está fácil y sencillo ¿Por qué se fue el Che? La única parte Por dinero Por dinero Óyeme, óyeme, óyeme Por dinero Pero lógico porque él dice que tiene Pero la federación dice que no es por dinero Ay, mira, se me olvidó preguntar No, no, no Mira, se me olvidó preguntar No, 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 espérate No, no, espérate No, no, espérate Él lo iba a decir Si yo entendí mal No, no, él es él Oye, ¿qué pasa? Espérate, espérate Ven, vamos a aclarar eso que se me olvidó preguntarle A Uribe Y me disculpa Me disculpa Esa parte que tú acabas de decir Perdóname Ah, pues yo Pero una cosa es, señores Una cosa es No, no, pero óyeme No, no, porque él dice Oye, él dice En el comunicado Que Aquí lo mandaron A buscarse su dinero fuera Exacto Exacto Eso es lo que le dijo a Uribe Que en Puerto Dominique Le dijeron Vete a buscar de tu cuarto fuera Pero a qué ¿Dónde está la única parte A la que se refiere O hace alusión a dinero? Donde dice Díaz sustituye a García Quien primero firmó Como técnico En la Liga de Arabia Saudita Y posteriormente Fue anunciado como dirigente De la selección De ese país En Medio Oriente Uribe Destacó que Fédon Bar Le desea a García Mucha suerte En su nuevo reto Con un país Como Arabia Saudita Que es De las mejores Veinte economías Del mundo Lógicamente Y eso es mentira Exactamente Y si dicen que República Dominicana Es el mejor en turismo En el Caribe Es mentira Exacto Tú quieres irte a vacacionar Vete para uno de los mejores Lugares turísticos del mundo Y es mentira Que China es la primera Economía del mundo Y mira que hay algo Un país como China Que es la primera economía Del mundo Mira y que hay algo aquí También que señalar Una cosa es Que el comunicado No diga que fue por dinero Porque aquí se le estaba Dando dinero Ahora la cantidad Que le van a dar En Arabia Saudita No es la misma Que le van a dar En República Dominicana O sea que él Se fue No porque aquí No le estaban dando dinero Sino porque nunca Le iban a dar La cantidad Que le están dando En Arabia Saudita Que son dos cosas diferentes No no mira Mira dice Rafael Nelson Rafael Es que él En la anterior entrevista Aquí Él aclaró esa parte De los cuatro años Que él dijo Que él estaba emocionado Un momento Que probablemente Lo malinterpretaron Se le fuera guau Por el tema este Del comienzo Y el final de un ciclo Sí Él lo ha dicho aquí Varias veces ya O sea yo creo Que en esa parte Hay que exonerarlo Porque públicamente Aquí lo dijo Sí, sí, sí Y por eso Se le fuera guau Él lo dijo Él lo dijo Que en ese momento Él estaba como feliz Estaba imbuido De la clasificación Y el asunto Y lo dijo Pero además de eso Le confundió El tema del ciclo Cuando acaba un ciclo Cuando comienza un ciclo Cada ciclo Dura cuatro años Dice El ciclo olímpico Dice El narrador campeón Nada personal Nada personal Pero si Hay una imprecisión Entre uno que dice No me fui por cuarto Es porque él dice Que están diciendo Que se fue por cuarto Es que el tema es El tema es Que aquí no tiene nada seguro Él es él Pero es que tú No quieres entenderte Estamos explicando eso Es que están diciendo Que es por cuarto Ahora si yo te pregunto A ti ¿Por qué se fue? ¿Por qué? Porque tiene familia David ¿Por qué fue? Tengo familia que mantener Necesito dinero Necesito dinero Eso lo entiende todo el mundo Eso lo entiende Esta federación No tiene ¿Será que yo estaba Como dormido O al helado Cuando él dijo Con su boca de comer Dijo La federación En ningún momento Dijo Que él se fue por dinero Párate ahí Párate ahí Párate ahí Párate ahí Ey Díselo ¿Tú te vas aquí? ¿O fue que yo me lo soñé? Oye Oye Párate ahí Perfecto Esa pregunta No pero espérate Espérate Yo todo lo que tú quieras En el soberano pide A todo el mundo Yo lo que yo No incidente No incidente Vamos a aclararte No pero vamos Uribe ¿Cómo fue que dijo La cita de Uribe por favor? La federación En ningún momento Dijo que el Che Se fue por dinero Él se está refiriendo Al comunicado Usted leyó el comunicado De la federación No lo menciona Que se fue por dinero Eso es lo que le está diciendo Eli Pero que el comunicado De alguna manera u otra Es la propia expresión De él Porque él es la cara A la federación Eli Pero mira que pasa Mira que pasa Es que tú quieres incidentar Él no quiere incidentar A propósito No pero mira que pasa El Che dice Yo estaba viajando Bien Visitando jugadores Escauteando Sin contrato firmado Y le hicimos esa pregunta Y por cuanto estoy En el limbo Dominicanamente hablando Yo necesito contratos Soy un entrenador De corte internacional Necesito trabajar Dinero Para mantener A mi familia Ya No lo compliquemos No Hay una plena contradicción En el comunicado Néstor Porque si usted No se fue por dinero Quédese aquí Quédese aquí No es malo Irse por dinero Exacto Yo estoy hablando De la corte No es malo A ti te valoran En los trabajos Como a ti te gusta Que te valoren En tu trabajo Cuarto Rebunere mi esfuerzo Eso es así Aquí nadie está en respeto Ni en aplauso Aquí todo el mundo Está en 15 Yo también 15 y 30 Todo el mundo Se está buscando Lo suyo De manera legal De manera honesta Claro Y tú quieres Que tu patrón Te valore No va mandándote Para un resort Ni siquiera Tú quieres Que esos cuartos De resort Te los pongan La paga del justo precio Dice la carrera Que yo estudié La paga del justo precio Claro Ahora la pregunta Del millón Es malo Irse por dinero Imposible Es su trabajo Es como él dice Es oferta Y demanda Le di la oportunidad A todo el mundo A Brahma principalmente Que puso una expresión Nada personal Porque para mí Martínez lo entiende Martínez lo entiende Está claro De Boca es mejor Martínez Y hay cuartos La adquisición La adquisición De David Para mí es muy acertada Que David Díaz Claro Eso es lo que debería Estar ocupando Nada personal Eso es lo que Eso es lo que Y que entre Duquela También es un súper movimiento Hay también Esa parte Y el que diga Que no es un geiro Mira Esa es la parte Que debiésemos estar Comentando aquí No porque eso Había que aclararlo La gente Bueno pero yo le pregunté En base del comunicado Mira y que se me quedó Aunque David creo Que se la preguntó Lo que pasa es que Se entendió mucho Lo que él dijo La pregunta es La voz del pueblo Como que Que él Ah no le hicimos la pregunta No se quedó nada No se quedó nada No no se me quedó una En relación con A David Díaz Estoy llamando En relación con el comunicado Se me quedó una Se me quedó una Y lo estaba llamando Para eso Aroyo Y se fue aroyo Esa misma que tú le hiciste ¿Cuál fue? Sí claro No que él hablaba Del tema económico De que hubo una plena Contradicción En el que si se fue No se fue por dinero Sí David le hizo esa pregunta Sí pero es otra parte Como más específica Ah Que le dijeron Aquí Vete a buscar tu dinero Por allá Eso fue lo que le dijo A ver que le dice A ver que le dice ¿Me entiendes? Bueno a lo mejor Él lo que si externó Una conversación privada Porque él dijo En lo que Buenos americanos Me dijeron de la federación Vete por allá Bocate tu Oigan Lo que están Flotándose las manos Bombazo Eso hay que publicar Que lo publica Eso Le hace La idea de estar chimeando De que con Gerardo No 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 Lo que tú tienes que publicar Ahí Yo no estoy chimeando Lo que tú tienes que publicar Ahí Yo no estoy chimeando Veterano Nosotros no debemos un público Lo que tú tienes que publicar Ahí es Que conversaron anoche No 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 publica ahí Que conversaron Oye Dicho La gente acabándose el mundo Pero con eso Pero con eso Fue que le entregue Porque le dijo Ustedes estaban hablando anoche Esto es un romance Que cuando se arreglen Va a volver No dijo que sí Porque una relación parecida Y pon eso también Porque la noticia es Que hablar en la noche Esa es la noticia Ah bueno Y que no descarta La posibilidad de un regreso Exacto El problema es que ahí Es que tú tienes que ser delicado Porque cuando tú dices No él va a regresar Para la próxima ventana ¿Cómo David se va a sentir? Claro Lo usaron Tú tienes que cuidar eso Pero por eso se lo pregunté Que si lo hablaron Y que no hay El trabajo es preguntar No perfecto Y que no hay nada No hay nada garantizado Ah bueno Miren algo El policía El policía bueno El policía bueno Es un Es un Es un dramático Si Néstor Si Néstor Está dirigiendo Para la próxima ventana Araba Saudita Pero de repente En España le dice ¿Cuánto que te está dando Arabia? Te voy a dar el doble Según lo que yo entendí Hablamos de España Según lo que yo entendí Él está cubriendo Una vacación Que no hay nada garantizado Él está cubriendo Una vacación ¿A dónde? David Que no hay nada garantizado Sí pero yo Porque cuando llegue El chivo Tiene que irse Y le pregunté Pero no se va a hacer Queda con nosotros Pero es que no tiene que irse Porque él es asistente Es que él es asistente principal Él es asistente principal Pero es una pregunta periodística Él tiene 10 años ahí Pero es una pregunta periodística Él es asistente principal Hay que leer entre líneas Tú vas por ahí Tú vas por ahí Vamos a ver si David Está bueno Habíamos contactado A David Díaz Que Está roncada todavía Debe ser el hombre Sí el veterano duerme mucho Debe ser un hombre Que me dijo ayer Cuando lo contacté Para la llamada Que mucha gente Lo ha llamado Y le ha felicitado Vamos a hacer una pausa Venimos con el Soberano Pina Si no encontramos Vamos a David Díaz El nuevo dirigente titular De el equipo La estampa Un equipazo Tiene hora